MasterChef Celebrity Colombia ha generado sentimientos de todo tipo en los espectadores que cada noche se sentaban a ver sus famosos favoritos, cocinar y sobre todo llevar el reto del día. Sin duda, todos los que hicieron parte del programa dieron todo de sí para poder llegar a la final, pero solamente lo hicieron Carolina Acevedo, Nela, Adrián y Daniela Tapia, quienes cocinaron su último plato para tratar de conquistar el paladar. Luego de que los cuatro chefs de MasterChef Colombia prepararan varios platos para diferentes tiempos, su familia y sus excompañeros estuvieron presentes para apoyarlos y aconsejarlos en el momento de mayor presión, lo que ayudó a unos y a otros no, pues Carolina Acevedo reveló que le cuesta cocinar con ruido de fondo. Lo cierto es que todo se redujo en un solo momento. Cuando los furados probaron los platos, unos ricos y otros no tan acertados, no solo por mal presentados, sino porque incluso algunos platos no estuvieron con la cocción correcta, lo que les quitó bastantes puntos considerando que el plato de la final debería presentarse casi perfecto. El momento llegó y todos los participantes se sintieron en tensión, pues fue Carolina Acevedo quien logró pasar todas las pruebas y quedar como la campeona del MasterChef Celebrity Colombia 2023. Por supuesto, ella no podía creerlo, abrazó a su familia, que emocionados la acompañaron por sostener el título en mano y nada más y menos que el bono gigante que contenía 200 millones de pesos. Sus lágrimas lo dijeron todo, pues fue el resultado de tanto esfuerzo.